¿Cuánto rato? ¿Cuánto rato? ¿Qué es eso, mime? ¿Qué es eso? Oye, ¿cómo se dice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está adelante. Ahí está Jaime, ahí está Jaime. Aquí estoy. Ahí va, ahí va. Tu micrófono, Enrique, tu micrófono. General. ¿Con esto? Muy bien, muy bien. Y queremos solamente mirar hacia adelante. Lo pasado, pasado, olvidado. Lo que el Perú necesita es que todos los peruanos miremos hacia adelante y no estemos escarbando por aquí o por allá y tratando de encontrar culpables donde no los hay. Yo tengo, vuelvo a repetir, la inmensa satisfacción de haber defendido a Jaime Salinas Sedó, que es una figura prócer de la nacionalidad, un hombre que tiene un destino por delante. Y si el Perú, por su frivolidad, por sus claudicaciones y la inmoralidad de sus políticos, necesitaba un calvario, un vía crucis, ese vía crucis ha estado a cargo de Jaime Salinas y de los hombres que salen hoy día de este penal. Gracias. 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 Gracias.